Cada vez con esta historia, apúntame directo al corazón Dispara fríamente a quemarropa, te juro que me haces un favor Acaba de una vez con esta historia, apúntame directo al corazón Dispara fríamente a quemarropa, te juro que me haces un favor Después de ti no existe nada nuevo, y todo cuando tuve te lo di Queriendo con tu amor tocar el fin, disculpa que el infierno me gané Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Oh, 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 oh Como dice, tocaré Pensando lo mejor para que morir Realmente cuando puedes merecer Si tú te mueves solo por dinero Quizás mañana vuelvas otra vez Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Uoh, 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 uoh Dice Tú, Karen, bájate a ver. Yes.